hola chicas cómo están hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer este este tipo de carteritas muy fácil sencillo económico y ustedes la pueden hacer como para regalarles este a sus amigas este a sus compañeras de trabajo x a la vecina al amigo a la amiga como podrán ver miren este es exactamente la medida del de los billetes aquí bien les puede caber desde un dólar hasta mil o hasta más este bueno espero que les guste les voy a decir los materiales que utilicé yo utilicé estas bolsitas este zipper de plástico es este de snack medida de snack es también utilicé voy a utilizar cintas de este entonces este bueno pues comenzamos como les dije es súper fácil yo nada más puse la bolsita así ahora la voy a hacer de cebra a desenrollo mi cinta y espero que si se vea pero sí sí se ve ahí la dejo entonces la me aseguro de que quede pegadita y le corto lo va a cortar un poquito más y ya sea que ustedes le corten los los sobrantes o se los doble pero yo si se los voy a cortar para que no me quede muy grueso así del otro lado hacemos lo mismo nos aseguramos que quede cortito yo esto se lo vi a una compañera del trabajo que ella es este mesera y pues está bien padre para para guardar los tips yo también recibo tips así es de que se me hace muy bonita para para guardar ahí mis tips y es prácticamente todo o sea nada más forrar la bolsita y pues es una bolsita de plástico pues sí pero ya con la cinta le dan le da a este una resistencia de que no no esté tan tan fragilita de que se corte y está muy práctica para cargar la así ahora no sé si ponerle de este o de que lo que y no que lo que aquí yo lo que hice fue medirle más o menos a la medida de lo que de lo que mide para no cortar cinta de más así y aquí yo lo corte lo que viene siendo a tres cuartos más o menos en unos tres cuartos aquí empecé a cortar como les dije no es algo que te cueste muy caro pero igual y está muy bonito a mí si me regalan una a mí me encantaría la verdad a mí me gusta mucho este las cositas hechas por por alguien y que me la regalen pues más entonces pegamos este en la parte que es la la parte de arriba y esta la dejamos para la parte de abajo más o menos a la mitad le pegamos aquí y vamos a cortarle otro otro pedacito para la parte de arriba esto no tiene nada de chiste chicas pero igual y quise compartir la idea esta cinta la pueden conseguir en walmart yo la compré esta de hello kitty en creo que en hobby lobby no recuerdo bien si fue hobby lobby o micos y este y lo que viene siendo esta y esta otra las compré en el en el dólar trim esta si está un poquito muy pegajosa las otras no estaban tanto pero esta de hello kitty está un poquito más pegajosa entonces y ya como ven ya nada le cortamos aquí ya lo sobrante eso le damos la vuelta lo que ustedes quieran para que no se le note y ya miren como bien como ven perdón ahí ya tienen su su carterita para guardar su su dinero o a veces que uno quiere separar dinero para biles o dinero que para para el pago de la casa o x cosa entonces así se me hace muy bonita esta idea y bueno este eso es todo chicas espero que les guste mi idea y si les gusta denle like y compártanlo por favor gracias hasta luego yo las bendiga